Te cobra, güey. ¿Sabes cuál es el abrazo del santo, güey? Es que hay masequitos. ¿Sabes cuál es el abrazo del santo? No, compadre, ¿cuál? ¿No sabes cuál es el abrazo del santo? No, hombre. No, mame, no te la sabes, güey. El abrazo del santo, compadre. Ajá. A ver, a ver. Lo pones así, güey, y luego lo abrazas y lo... ¡El santo fugido! ¡Aaah! 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 Oye, este vato me dice, no, no sé cuál es, y se pone el culibar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, hombre! ¿Está bueno el gajo, compadre? ¡Ay, biche, compadre, cabrón! ¡Me invito! No, un podcast me invitó este... Adrián Marcelo, creo que me invitó. Pero no, güey, me sentía bien raro de mal. Aquí el partido está más fluidito y todo. Porque tiene un... No vale madre el podcast de Adrián. No, no, sí estuvo bueno, güey. Pero yo soy muy inquieto, güey. Y no, está un vato de sombrero, no sé cómo se llama, que está con él. El potro. No, no, es un vato que trae un sombrero. Y lo voy en el podcast y el vato así. Uy, brincos. Y aquí cuando... Cuando tú empezaste tu vida... ¡Ah, su pinche madre, güey! No mames, güey. Yo estaba así de que no mames, güey. O sea, qué pedo, o sea. ¿Cómo te fue cuando naciste? Sí, es una vida chingada, güey. O sea, yo me sentía bien incómodo, güey, porque... Pues, no, yo me gusta así. Soy bien inquieto a Mare y el vato bien pacífico que me hablaba, güey, la chingada. El otro cabrón este de... ¿Cómo te digo? De este... Este mismo, el que te dije, Adrián Marcelo. Pues, él con Mare como quiera, porque ya lleva un churro encima. A veces se ría solo y la chingada, no hay pedo. Este, pero no, güey, o sea, y el vato sí. Y cuando tú, ese pedo, y mi vida ha cambiado. Y el vato lo arremenaba y como que se enojaba, güey, porque el vato hablaba así y yo decía, yo compré unas pastillas de flor de no sé qué pedo y desde que las tomé mi cuerpo se ha sentido mejor y mi vida ha cambiado. Y el vato así como que... Arrepiéntete, ¿qué decía el vato? El vato así como el vato que da el documental de los animales. Este es el simio. Vemos cómo se aparea aquí con la simia y tienen sus changuitos. ¡Hasta la Comarca Lagunera! ¡Mándenos agua, culeros! ¿Ya viste que la porra cantó? Sí. ¿No tenemos agua, ustedes, no? ¿Qué dice? Coro, co, 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 tenemos agua y ustedes no. Sí, estaba así, son muy virales ese pedo. Pero dejan los pinches putos. Piches lagunetes mamones, ¿verdad? Sí, esos de la laguna, güey, nos estaban diciendo que tienen agua y todo. No, ustedes tienen un chingo de tierra como quiera, culeros. Por eso, está bien tierroso para allá, hijo de su pinche madre. Allá nadie se mete perico porque con tanta tierra, pues ya, ¿pa' qué te mete? Con tanta pinche tierra que hay para que ya no ocupa el perico. De acá nadie se droga, pues ¿pa' qué, güey? Uno te da pinche y cae oliendo la pinche tierra, hijo de su pinche madre. Chingo de mocos que trae la gente ya. No te dan ganas, güey, no te dan ganas del chile. Escupa el lodo. ¡A la mierda, qué pedo! A ver, güey. ¿Eh? ¡Coro, co, co! ¡Coro, co, co! No tenemos agua. No tenemos agua, güey. ¿Cómo dicen? No, 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 no te dicen en tierra y nosotros no. Nosotros no. Pero digo, en los acentos, güey. Ah, va, va, va. Esa es la gente como de la costa, güey. Sí, güey, porque hay más gente. Estás con una colombiana y... Ay, mi parcerito, ay, mi parcerita. Échame los todos, me han los cago. Y la verdad que se llama... ¡Échale, me jode, me jode la culito! ¡Échale, me jode, 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 me jode. O sea, varió chingo, ese pudo me cachondea, güey. Esas y las que trabajan en Walmart, güey. En la mera entrada, güey. En la ventana de la casa, en las que están haciendo es con dos. Y ando bien cachonda, y ando bien cachonda. Mejor mándame al gerente y dos paqueteritos. No, güey. A mí esas voces decís, me acabo, güey. Oye, ¿y la de la chilanga, compadre? ¿Qué tal la de la chilanga? ¿Qué te dice? A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Sabes que a mí se me hace un gran chiste, güey, el que dice, una vez me estaba cogiendo una muchacha y me di cuenta que era una chilanga porque dijo, aviéntamelos en un bolillo. Está hermoso, güey. Sí, sí, sí. Ese chiste está de mamón, güey. Y usaba mucho esas botas, cinto vaquero, una navajita, siempre traía una navaja y un peine, güey. Pero papá y mi abuelo eran pelones, güey, y traían peine, güey. Peine en la bolsa y pañuelo del otro lado. Porque los mocos, los guardaba los mocos, güey. O sea, se solaba nariz y guardaba los mocos, güey. ¿Pas qué vergas los aguardas? Digo, yo cuando estaba morro, mi primera novia le dije, yo tenía 14 años, dije, se me encuerda una morra de Chile, güey. Así es lo que te digo. Y salió lo de la hierba que te dije, está bien peluda la morra, güey. Pero peludotos, güey. O sea, no me dan dos kilos de pelo, no sé su picha, nada, güey. A Chile. Y la chava me dice, chúpale, güey. No, güey. O sea, a mí me daba miedo porque yo nunca había metido con una mujer, güey. Le dije, le arrimo el pito, me lo traga o algo, no sé. Yo me imaginaba que no sé, güey. O sea, no mames. Y dijo, bueno, lámbele. O sea, dijo, hazme algo, güey. Güélelo. Bueno, mames, güey. Y este, pues le di un chupadón, me cae hasta llegar a la casa hablando como el pato donal. Mamá, ¿qué tienes? Si a mi abuela, déjalo mi gazon anginas, sale un plátano con mantequilla. No, bueno, mames, güey. ¿Por qué mi abuelo y mi papá eran pelones y traían peine? Le digo, se agarraban una nalguita, güey, peludita, navajita, le hacían brecha con madre, recortaban la verijita con madre, el peine partió a la mitad, le vengo a hacer bañado. Por eso, o sea, los viejones siempre andaban bien y le venían un pendejo ahí la torota o peludo y la madre. No, no, no.